Al menos 20 años de prisión aquí hemos seguido este caso Félix Herrera García es esposo de la dueña de la guardería en donde el menor de un año falleció y otros tres tuvieron que ser hospitalizados en septiembre pasado. La policía encontró drogas en armarios y debajo de las alfombras en donde los niños dormían y jugaban.